Bien, vamos a comunicarles Vamos a comunicarles, por aquí nos acaban de informar Nuestro amigo Ramón Hernández Jiménez, presidente del Fomento Deportivo Con mucho gusto que el equipo de voleibol playero Acaba de obtener su pase a los nacionales Es el gol de los jugadores de Gasechín 48 El gol es ganado por el número 11 Luis Juárez Orlando Uno por cero El gol es ganado por el número 11 El gol es ganado por el número 11 El gol es ganado por el número 11